En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el día de ayer, una investigadora dijo que está trabajando con el uso de bacterias para controlar plagas. Se trata de la investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM, María Luisa Castrejón Godínez. Ella dice que está trabajando con las bacterias como estrategia biotecnológica para el control de plagas en campos agrícolas. Está en un campo demostrativo de Cempasúchil y Jitomate, en comunidades de Tepoztlán y aquí de Tlaquiltenango. Dijo que la bioremediación es una estrategia que utiliza bacterias, hongos, plantas y enzimas de organismos para eliminar los contaminantes que están presentes en el suelo, tierra y agua. Esto de una forma amigable.